Estoy en Valerma en agosto del 06 Sobre una tarima improvisada con palé Acojonado por ser mi primera vez Antes de eso no hay nada en toda mi vida que sea de interés 12 colegas aburridos en hamacas Mi guitarra desafinada acompañando a Hitor No me doy cuenta de que todo suena a lata Y lanzo la púa porque me siento una estrella del rock Poco a poco entiendo como hay que hacer las cosas Y nos van llamando pa' tocar en festival escostra Garito y sala, todo por aprender Viajando en bus porque nadie tiene carnet Grabamos con un micro de 3 euros Usando la tela de un altavoz a modo de antipod Maquetas, videoclips, hasta un videojuego Estudio, producción y comenzamos a sonar mejor Malas palabras en Almería capital Esa gente de pueblo está vendiendo el rap Nos comentan todos los vídeos, nos dedican graffiti Lejos de que crezcamos mientras ellos están en crisis Y nosotros incansables por experimentar Montamos Hiroko rap metal de calidad Mis primeras grabaciones en estudios de verdad Y empiezo a entender como componer un track Nos llaman para un festival bujarra Y se retrasa hasta las tantas de la madrugada Nos subimos todos borrachos y empezamos a liarla Desde ahora es solo agua Montamos el colectivo Ejidu Players Dedicamos una canción al alcalde que quebrantó las leyes Proyectamos un careto en el teatro municipal Y el concejal no sabe donde meterse Mediado de 2010 nos echan de Siroco nos vamos No lo sé muy bien Empiezo a tocar el bajo en regma Un grupo con poco futuro aunque ahora mismo no lo sepa Mi relación con Aitor va cada vez peor Y he montado proyectos que atacó la intención De petarlo por mi cuenta con un estilo raro Vamos a tocar Madrid Casi nos matamos Dejamos Ejidu Players Montamos Gecko Players Hacemos una canción con ella la frustración De ver como a todos los miembros le importa un mojón Y antes de sacar un disco el grupo se acabó Monto entidad desconocida y se va al carajo Toco el bajo en No Signal y se va al carajo Apuesto por Hecatombe y se va al carajo Y empiezo a pensar que no valgo pa' este trabajo Sin ganas de nada y un vacío existencial Me voy a Nueva Zelanda pa' desconectar y buscar Un nuevo rumbo con un cambio drástico Y acabo dando un bolo en Hamilton Vuelvo renovado y me siento fuerte Grand Sam me llama pa' montar el presidente Girando como teloneros de Defcon 2 Y en unos meses me hacen la proposición Esto jamás lo hubiera imaginado Ser parte de un grupo consagrado Cruzar el Atlántico solo para tocar Todo por lo que he luchado tuvo que llegar Y ya van 25 discos a la espalda Salgo a la carretera cada fin de semana Sin desperdiciar mi vida en una oficina Aunque el techo de mi piso a veces se me caiga encima Yo tengo mi rutina pa' no perder la cabeza Pero es mucho más bonita que curras para una empresa En mi música no busco la viralidad Prefiero conservar la dignidad Y hacer algo atemporal que de verdad me apetezca Interpretar en el directo sin morir de vergüenza Y es por eso que no digo puta en mis canciones Ni monto orquestas que hablen de revoluciones Voy acá siempre dando guerra Castuando por toda la tierra como perrichada Este mil uno se habrá dejado en la conguerra Pero he venido hasta aquí pa' reventar el panorama Voy acá siempre dando guerra Castuando por toda la tierra como perrichada Este mil uno se habrá dejado en la conguerra Pero he venido hasta aquí pa' reventar el panorama